¡Suscríbete al canal! Tenemos todo a nivel 2, si lo teníamos a nivel 1, como por ejemplo todo esto Y bueno, hacemos un poquito más de daño, pero sobre todo, bueno, nos influye en los golems, los esqueletos normales Que tenemos uno más y todo esto Hemos bajado un nivel de esqueletos magos, pero todo lo demás está un poquito más subido Con el truco de los mercaderes, ¿vale? Entrar y salir de la ciudad con el transportador y básicamente hasta que te salga el objeto, ¿vale? Entonces vamos a ello y hemos desbloqueado, sin hacer las misiones, hemos desbloqueado todos los portales, ¿vale? Así iremos un poquito más rápido Y de hecho, si os vais a la ciudad de los malditos, directamente está el río de llamas Que es lo que necesitamos para... Bueno, es la siguiente pantalla, digamos que nos permitirá hacer la siguiente misión Entonces no la hemos hecho, la hemos dejado aquí para que la podáis ver Y se nos ha desconfigurado el juego Esto sucede con el juego Y la gente está un poquito picada en este sentido Porque no se guardan las cosas, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ver si el mapa lo pone en el lado correcto A ver... no, todavía no A ver Lado izquierdo A ver, lado derecho Vale, ahora, ahora sí Vale Eh... más cositas Mira, ya nos están atacando Mira, estos bichos son muy chungos cuando son magos, ¿vale? Dice, veis los caballeros del abismo y tal Pero los chungos realmente son los magos, ¿vale? Que os lanzarán ataques desde lejos y os probarán bastante en este sentido, ¿vale? Pero bueno, todos los demás, yo os dije que eran facilones Menos, lógicamente, si os tiran fuego y cosas así Pero bueno, eh... con el golem de juego no tendréis este problema, ¿de acuerdo? Pero bueno, con los otros golems y esqueletos, pues a lo mejor os bajan un poco la vida y tal A ellos, ¿eh? O sea, vosotros podéis ir resucitando tranquilamente y todo lo demás Entonces, eh... vamos a ver... vamos a pillar las superiores Las hermanas superiores Y vamos a sacar los dos esqueletos, que ahora tenemos dos Y... ¿qué más? Yo creo que ya está todo dicho, me parece Sí, vamos a continuar Ah, vale, no, el golem Que es que cambian las teclas O sea, me pongo unas teclas, pero desgraciadamente se cambian, ¿vale? Entonces, como se cambian, hay que ir con cuidado Esto es una de las cosas que el juego tiene un pequeño fallo, ¿vale? Que no guarda vuestras teclas Y antes las guardaba y ahora ya no Debe ser alguna cosilla que tiene que ser Bueno, nosotros vamos a avanzar Y vamos a ver si podemos hacer un buen trabajito Ven Sí, eh, o sea, ya veis como vamos aquí Guay O sea, no tenéis... Hay muchos enemigos Pero como todos son de combate A nosotros no nos influye para nada El maná es lo único que nos falta Pero bueno, ya os dije que con la regeneración de maná de los objetos Y todo esto, pues ya iréis cubiertos Al principio vais un poquito lentos Y luego ya con el tiempo, pues Vais haciendo un mejor trabajo, ¿de acuerdo? Con el negromante, esto es así Eh... vamos a ver Vamos a continuar Y vamos a la frago del infierno Eh... Que estamos en la zona Y a ver si acabamos la misión Y luego ya nos quedará el último punto Que es destruir a Diablo Básicamente es el último punto de todos ¿Vale? Eh... La doncella de hierro, ¿vale? Es muy útil a partir de nivel pesadilla Infierno Porque es que Los enemigos se pegan bastante Si veis que no podéis Eh... con la doncella de hierro Que veis que no es suficientemente efectiva Pues le ponéis la maldición de dobledad Necesito maná Esto ya lo iréis viendo Esto a medida que vayáis jugando Ya iréis decidiendo Cuál es vuestro camino ¿Vale? Ven Por cierto El mercenario le cambiamos el arma Nos salió un arma de estas en el suelo O sea, de estas chungas Y hace básicamente el doble detalle O sea, el mercenario pilla uno de estos Y básicamente lo convierte en puré Es nivel normal, ¿eh? Luego la cosa cambia Pero bueno Nivel normal ya nos va bien Eh... El mercenario Tampoco es que aguante demasiado Pero sí que cuando llega Como tanquea al golem Pues hace así con el pincho Les pincha a los ojos Y los deja diezos En serio O sea, es llegar al mercenario Y matar Llegar al mercenario Y matar Cuando hay muchos enemigos Pues lógicamente Hay más problema Porque el mercenario Va matando primero los que Primero pilla Que no suelen ser los pequeñitos Pero cuando llegan Las mamás estas Los gusanos y tal La verdad es que los destrozan Y esto está bien O sea, es lo que tenemos que hacer Destrojarlo todo Venga Vamos a centrarnos Y vamos a ir avanzando Eh... Todo lo rápido Que nos permita Mirad Mirad, eh O sea Llega el mercenario Y ya te digo yo Que los aplasta Aparte tiene aura Recordad Que esto es importante Porque las auras Uno de los mejores Eh... Partners Compañeros de equipo Del nigromante Es el paladín Ya os dije Que el paladín Pone auras Y las auras Lógicamente Se te ponen A todos 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 Tus resucitados O sea Sean esqueletos Sean golems Sean esqueletos magos Lo que sea Y eso mola un montón Venga Vamos a petar cadáveres Parece ser que No avanzamos Porque el mercenario Está en la esquina Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un pequeño truco A ver si me dejan pasar Venga Bueno Ya estoy bien Si el mercenario En vez de quedarse ahí Aplastado en la pared Vendrá con nosotros Y... Empezará a hacer Una buena Un buen trabajito Por aquí Vale Bien Ya lo veis Depende O sea El doble daño Va bien En estos niveles Porque la verdad es que Ya te digo Cuando llega el mercenario Aplasta a quien sea O sea Con el doble daño No veas O sea Con el arma que le pusimos Ahora os la enseño Si queréis Es una arma normalita O sea 22-34 Lo que pasa es que el daño Es 74-111 Claro En un nivel normal Le pones 74-111 de daño A un bicho Y... O sea Es que Desintegra Todo lo que se le mete Por delante Esta pantalla No es muy larga ¿Vale? La que es larga Es el templo de dentro Y tal Pero bueno Ya lo veremos ahora De hecho Tengo el siguiente portal Ya os lo he dicho Con lo cual Podéis ir Curándoos con el maná O sea Ponéis la maldición Y vais reventando cuerpos También Son maneras ¿Vale? Cada uno A lo suyo Reventar cuerpos Es una de las cosas Más poderosas Que tiene el nigromante Para hacer daño En realidad Así que yo os lo recomiendo Que lo hagáis Aparte de los resucitados Y tal Petar cuerpos Es mega útil Y... Recordad que podéis Cambiar las habilidades Tres veces ¿Vale? A partir de la tercera vez Ya no podéis más O sea que pensároslo bien ¿Vale? O sea podéis practicar Un poquito con un nigromante Podéis probar habilidades y tal Y a partir de ahí Decidís Cuál es la mejor manera De avanzar en el juego Y os cambiáis las habilidades Y tal Recordad que si acabáis Siendo Un jugador Que se pica Y... Y farmea Y tal Pues tendréis Un total de unas Mínimo 10 habilidades adicionales Con el equipo ¿Vale? Eh... Porque el equipo os da El equipo bueno ¿Vale? De farmeo Os da Mínimo 10 habilidades adicionales Por ejemplo La varita Si no recuerdo mal Da 2 o 3 El... Lo que lleváis En la secundaria Que es un... Creo que se llama Homúnculo Bueno No me acuerdo ya Hace tiempo Eh... Da 2 o 3 habilidades más El equipo De nigromante Vale ya hemos llegado Cuidadín aquí El equipo de nigromante Completo El set Da bastantes habilidades También O sea todo esto Bueno Si os ponéis un punto Pues lo desbloquearéis Todo Y tendréis En vez de un punto Tendréis 10 Por ejemplo Por deciros algo ¿Vale? Por esto es importante Es bloquear todo lo posible Venga Mira Martillo a la fragua Ya lo tenemos aquí ¿Eh? Ya hemos matado No sé cuándo ha muerto Pero ha muerto en algún momento El enemigo que tenemos aquí Nos ha dado la fragua de diciembre Bueno Ahora la usaremos Vamos a seguir resumitando Vamos a seguir avanzando Vamos a pillarla Vamos a pillarla La pica Todo eh Porque la pica Es amarilla A lo mejor Es más poderoso Todavía que la que tiene El mercenario ahora Y la podemos volver a usar Y reventar Bien Estoy aquí Chocándome Con la piedra Vale La fragua la tenemos aquí Vamos a ver Si tenemos que limpiar un poco Un poquito más Vale Último bicho Creo Vale No Aún quedan por aquí Vamos a acabar de matarlos Necesito maná Luego volvemos Y hacemos un buen trabajo Vamos a apretar algún cadáver Que nos dejan Vale Bien Vale Doble daño aquí Vamos a acabar con estos Vale Ya lo tenemos Vamos allá Vamos a la ciudad Vamos a identificar El palo este tan chulo A ver Que nos ha dado 679 A ver Gracias Fijaros eh Fijaros el daño máximo Gracias El daño mínimo no Pero el daño máximo Es una verdadera pasada Entonces Lógicamente se lo cambiamos Y además tiene 20% de daño mejorado Que bueno Esto es el daño adicional 4% de daño máximo 65 de índice de ataque 4 de maná Robado por impacto No le importa mucho el maná Pero bueno Son cositas Vamos a ver Vamos a vender Esto no Esto no se puede vender Lógicamente Porque es el objeto de misión Vamos a tirar las llaves estas Que no nos interesan Vamos a dejar el diamante En su sitio Vamos a ponernos bien las pociones Que ya empieza El tema Y vamos a colocarnos Esto aquí Se nos ha petado un esqueleto Pero no pasa nada Y vamos a pillar La piedra de Mephisto Y nos vamos otra vez Para el portal Vamos allá La piedrecita Y ala Toma 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 A la porra Mephisto Registro de búsquedas Búsqueda completada Ya lo tenemos Vamos a hablar Arriba Por si nos tienen que decir algo Fijaros que nos dan un montón de gemas Aquí Al petar La gema Nos dan un montón de gemas De cráneos O de lo que sea Fijaros Cráneo perfecto Nos ha dado incluso Que lo estamos buscando todo el rato Pues mira Bien Vamos a ver Vamos a poner los cráneos Y las cosas en su sitio Mira un topacio también Los topacios son mega útiles Ya lo sabéis Esto Para mis coleguitas Y las runas Me las estoy guardando todas Luego ya Haremos repaso De runas y tal Algunas No harán falta Pero otras sí Vamos a hablar con Tirael Ha llegado la hora de cazar Y destruir a Diablo Pero ten cuidado El señor del terror No debe infravalorarse Sin ayuda Destruyó la ciudad de Tristán Y corrompió al último valiente Que intentó detenerle Esta vez Debes derrotarle Para siempre Solo destruyendo La piedra del alma Que lleva su espíritu Se desvanecerá Para siempre Buena suerte Aunque esta puede ser Nuestra hora más tenebrosa También puede ser Tu momento De mayor gloria Muy bien Tirael Vamos allá Registro de búsquedas Búsqueda completada Y entra En el santuario de Diablo Que vamos a ir directamente Con el portal Vamos a ver Nada No me decís nada Pues ven A saco Por este portal No Por el río de llamas Que es el portal avanzado Aquí tenemos a Hadriel Adelante valiente Entra en la guarida De terror Debes saber Que el lugar sagrado Más profundo De Diablo Se oculta Tras cinco sellos Ábrelos Para encontrar Tu camino A la batalla final Mientras Mientras Me está dando El ser Moncito Es que Estos van Luchando Eso está bien Ven Vamos allá Esto ya se pone Serio de verdad Aquí ya A partir del río De llamas Cuando empezáis A adentraros En el En el Templo De Diablo Ya os digo yo Que es un poquito Más complicado Sobre todo Por lo que os he dicho Los caballeros Magos Vale Pero bueno Nada que no pueda Superar el mercenario Y el golem Y nuestros Esqueletos Y espirros Vamos a petar Un par de cadáveres Avanzar más rápido Hay que petar A las mamás Los gusanos de sangre Estos gigantes Ponen huevos Y os sacan Un montón de bichos Por ejemplo Si vais con un bárbaro Pues saltad directamente A la cabeza de estos Vale No empecéis a matar Los bichos pequeños Porque no acabaréis nunca Bueno depende Si hacéis aquí Eh Como se llama El torbellino De De combate Y tal Y empezáis a dar vueltas Pero lo cargaréis todo Vale Pero bueno Ya sabéis Si podéis Pues ir a por los de atrás Y los cadáveres Es una buena cosa Porque hacen Aura O sea Hacen Explosión de área Vale Venga Vale Vamos avanzando Bien Esto es un poquito De Un poquito De ¿Cómo se llama? Eh De laberinto ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Nada que no podáis superar Vale Vamos a parar Vamos a reventar Este cadáver Tan chulo Vamos a cargar un montón De peña Vamos a ir recuperando El maná Para ir rapidito Y al mismo tiempo Ya veis Que el nivel Va subiendo solo O sea Esto es algo también Que vale la pena Destacar De esta pantalla Que dan un montonazo De experiencia A los bichos Un montón No es la que No es la pantalla Que da más experiencia Hoy en día Porque hoy en día Ya sabéis Que hay el acto quinto Vale Pero antiguamente Daban un montón Bueno Era lo que más daba experiencia Pero No está mal Y yo Prefiero esta pantalla Antes que La del acto 5 La verdad Porque la del acto 5 Te tiran bombas Te tiran de todo En cambio aquí Bueno Es todo más controlado Venga Más para adelante No creo que tardemos mucho A llegar Esto Pero bueno Requiere un rato Ya veis Como vamos avanzando bien De hecho Ya te digo yo Que el necromante de invocación Es una maravilla O sea Yo creo que Es de lo mejor Que os podéis crear Vamos Vale Y aunque el maná Se me regenera Un poquito lento Pues es mejor que nada Vale Por eso me puse Las calaveras En el equipo En la armadura principal También se regenera La vida No solo El maná Venga Bien Vamos a seguir Vale Ya estamos en el santuario Aquí hay peña chunga Solo entrar Si no recuerdo mal Había los caballeros estos Estos de aquí detrás Los caballeros del olvido Los magos Estos son chunguísimos Vale Sobre todo a nivel alto Te meten una de caña Brutal Por cierto Una curiosidad Que Que se me había Pasado por alto Vale O sea Lógicamente Todos los que os he dicho Mientras estábamos jugando Con estos vídeos Y tal Que os jorobaban Vale Los que más os joroban Los caballeros estos De la verno El consejo de trabincal Todos estos Tienen la cosa buena De que cuando los matas Cuando eres de invocación Y tal Y tienes la habilidad Lógicamente De resucitados Que no puede ser Con el nigromante Es un gran error O sea Yo creo que Todos los nigromantes No sean de invocación Directamente O se pone de esa habilidad Pues Básicamente Lo que consigues Son unos resucitados Que meten una de caña Increíble O sea que Precisamente Los que más os joroban Son los más poderosos A la hora de resucitarlos Caballeros del olvido Vamos a Mirad eh Es que además Te ponen Relentización Son como nigromantes Son nigromantes Por eso Son tan peligrosos Venga Estos están por aquí detrás Unos pesados Estoy un poquito afónico Todavía hoy Vamos a beber Un poquito de agua ¿Dónde se ha visto Un nigromante afónico? Bueno Vale Que si no se vuelven locos Y se quedan por aquí Vamos a seguir Esta pantalla es larguita La final Pero bueno Con un poco de suerte Acabaremos siendo nivel 30 Para cuando lleguemos a diablo Y nos gastaremos Todas las habilidades Que tenemos guardadas Que son 3 puntos Son 2 ahora Y el tercero Cuando subamos Para el nivel Se ponen por aquí Y jorban un montón Por aquí detrás De las paredes Tú no puedes acceder Pero ellos Si que te van pegando Vale Otro muerto Vamos a necesitar El segundo esqueleto Lógicamente Que por cada nivel De esqueletos O de esqueletos magos O de esqueletos y tal Que subáis Van aumentando Las características De dichos bichos Con lo cual Son más resistentes Tienen más armadura Todas estas cosas Ya os digo Una buena manera Cuando peta el primero Explosión de cadáveres Cuando peta el otro Explosión de cadáveres Si se acerquen Explosión de cadáveres Y así Vais avanzando también Explosión de cadáveres Ya os digo Que tiene la contrapartida Que es de combate Si no recuerdo mal De combate ¿Qué quiere decir? Que si es inmune A daño físico Mira me han petado el golem Me han petado el golem No está mal Ven A ver Bueno Lo creo con esto De láminas que había aquí Y punto Ya está El golem era Bastante guapo Pero Mira Daño de rayos Vamos a tirar esto No sé por qué lo estoy cogiendo Ven Aquí tenemos Además se ponen por detrás Y te maldicen también O sea Lo mismo Lo mismo que tú Lo mismo que tú Pero en enemigo No resucitan Eso sí que no Pero bueno Maldecir ya es mucho Vale Aquí tenemos La Estrellita Tenemos que abrir los sellos En cada sello que haya Hay esbirros Lo típico Matar al primero Y luego Cadáver Matar al otro Cadáver Y así Maldiciendo con el doble daño Siempre doble daño Fijaros eh Fijaros el daño Que petó un cadáver Y petan 4 o 5 Y porque tengo los cadáveres Y no recuerdo mal A nivel 2 Gracias a la vara Gracias a la vara En realidad Venga Vamos a ir para atrás Un poco A ver Vamos a recuperar Un poquito a este Por si acaso No creo que lo maten Pero Vamos a pillar las botas Portal Poción de maná Cráneo estropeado Hay que fijarse eh A ver Con el tiempo Ya también Iréis rápido Pero bueno En principio A ver Bueno Son mejores Pero Regeneración de aguante Hombre Resistencia al fuego Vamos a Vamos a la ciudad No tienes que identificar ¿No? Nada No Vamos a dejar el cráneo Que ya tenemos Otro para crear Un cráneo normalito Está muy bien Vamos a dejar el oro Y vamos a Una de las cosas Que tenéis que hacer Para saber si un objeto Es mejor O Puede ir bien Un objeto más barato ¿Vale? Pero una de las Cosas rápidas Que podéis hacer Es ver Que es lo que vale Cada cosa ¿Vale? Esto vale 336 Y esto 900 ¿Por qué también? Porque es etéreo No se puede reparar Entonces a la porra Como no se puede reparar Se me rompería al final Y nos quedaríamos a dos velas Entonces fuera Resucitamos al golem Con esto mismo Y para adelante Venga Los 5 sellos ¿Eh? Vamos a ver dónde están Tienen que estar por aquí En cada de estos Hay dos y uno Si no recuerdo mal Aquí había uno en el medio Y los a dos lados Venga Fácil Tampoco es muy complicado No llegaremos a nivel 30 Para matar a Diablo ¿Vale? Tendremos nivel 29 Con lo cual justo Para desbloquear Las habilidades chungas Pero Es lo que hay O sea Si no farmeáis Ya os digo yo Que no llegáis A Diablo A nivel 30 Con lo cual Tendréis que conformaros Con el golem Con el golem De metal Con el golem de hierro ¿Vale? Venga Vale Sellito El primero Muy bien Ven Ven No ha pasado nada Bueno Pues eso Cada vez que abrís un sello Peña Cada vez que abrís un sello Peña Y así Salud Superior Superior Venga Vale Venga Los dos siguientes Vamos Recordad que os viene peña Os puede venir aquí Un grupo Y reventaros Si no estáis atentos Como yo en este caso Que casi me matan Pero bueno No me han matado Vamos Otro sello Vamos a abrirlo Mirad Mirad que rápido van estos ¿Eh? ¡Hala! ¡Hala porra! ¡Hua! Muy divertido ¿Eh? Esto de los De la peña Que te viene aquí Con el Bueno Bien Bien A ver Vaya está pesada Vamos a ver si lo podemos crear Con este arma Lo dudo Porque es de madera Pero Uf A ver Nada La vendemos Y con lo que sacamos Pillamos Algo Vale Eh Armas Armadura Mejor Armadura Este no tiene nada Armadura buena A ver este Si tiene alguna armadura De defensa Contra fuego Vale No Pues nada Alguna baratita Eh No os paséis Porque si os pasáis Esto mismo Esto mismo Ven Con el martillo ¿Sabes? El hombre Vamos Resucitamos al golem No Tú no Tú no Eh Ahora Tú no Que me matas Directamente Resucitamos al mercenario Nos ponemos esto Nos ponemos esto Nos curamos Con Yamila Y como tenemos que ir volviendo Ya supongo que Tendremos Los esqueletos ¿Vale? Con hecho portal Esto es lo que Os digo a veces Que creéis Que hagáis portales Pues como se nos ha olvidado Pues nada Tenemos que Volver Pero bueno Así lo veis Tal cual Se pasa al principio ¿Vale? Con su dificultad Y todo esto Vamos a Matar a esto Pobre esqueleto Le han cargado un toque Venga Vale No me acordaba Que no tengo el equipo Claro Tengo que Recuperar Estaba aquí Presenciando esqueletos Y no puedo tener más Porque me falta Todo el equipo Y una de las cosas Que me falta Es la vara De más uno A todo ¿Vale? Venga Ya está bien Ya está bien Es cuestión De entrar Entrar en el medio Eh Abrir un portal Pillar tu cuerpo Y volver a la ciudad ¿Vale? Porque así lo que conseguimos Es más uno A todo Y de paso Pues Seremos más poderosos Que si no Vale Podría haber esperado Un poquito Bueno Vamos a adentrarnos En la fortaleza De esta chunga Es complicado Eh O sea A ver Todo tiene su Qué ¿Vale? Pero esto Vamos a ponernos A eso guardo Estas pociones de aguante Vale Ya estamos llegando Vamos a Abrir el portal Aquí más cerca Vamos a ponerle La oncella de hierra A esta peña Que vendrá corriendo Y mientras Se pegan todos Nos pillamos el cuerpo Y nos vamos Vale Nos vamos A ver si el mercenario Aguanta Vale Creo que sí Bien Perfecto Bueno Vale Maravilloso A ver El Vamos a prepararnos Las pociones Lógicamente El golem Pues lo perdéis Pero bueno Es carne de cañón Así de claro Carne de cañón De la buena Vamos a ver Si tiene alguna armadura Barata De estas que tienen resistencias Bueno 2000 Está bien Más 3 de vida Está guay Venga Te ha tocado golem Ahora serás una máscara Venderás de una mascarita Ala Maravilloso Adentro Nos vamos para atrás un poco Un poquito Que no se nos acerquen estos Hasta que no tengamos los esqueletos Vale Que se van Se van a lo loco Se van a lo loco Vale Me falta un esqueleto Vamos a resucitarlo Son los más chungos Estos Los demonios estos De fuego Son los más chungos Que hay Vamos a abrir un portal Aquí detrás Y nos vamos Venga A ver Que pasa Vamos a ir con cuidado Vale Ya vienen Bien Ya está Ala Perfecto El fuego El fuego es lo que más afecta Por eso Te matan tan rápido Por las llamas Vale Ala Todos muertos Bien Perfecto Esqueletos Y pa'lante Esto con diablo es chungo Esto con diablo es chungo Porque no lo podéis hacer Vale Vamos a limpiar primero Vale No hay nada Venga Ahora A ver Nadie Venga Pa'lante Nos faltan dos sellos Que están en el otro lado Vale Dentro de poquito Tendremos abierto esto Pero antes Tendremos que enfrentarnos A los últimos A los últimos chungos Tened en cuenta Que diablo Básicamente lo que hace Es Eliminar a los Los resucitados No A los esqueletos Esqueletos magos Y golem De un toque Vale De un toque Pero ni en combate Vale O sea Lanza una hora de fuego Y lo peta todo Entonces Estas cositas Pues bueno Tenéis que Intentar por todo lo posible Ir avanzando Me resistencia Al frío Son graciosos Son graciosos Esta peña Venga Vale Bien Vale Vamos a acabar de limpiar A ver esto que me ofrece Más tres de fuerza Uuuu Que útil Para el nigromante Venga Pobre esqueletito Han muerto ahí Dando la vida Por nosotros Vale Vale Mago del olvido Fuera Bueno Dejemos que Se ocupen ellos No puede entrar el mercenario Porque está ahí Ahora Toma Si lo habéis visto Muerto Vale Bien Esqueletito Y Recuperar maná Y ala Vamos A ver Donde aparecen Aquí Es una buena zona de farmeo También por este motivo Por los sellos Y tal Cuando vais a por diablo Además es directo Lo podéis hacer muchas veces Maravilloso Vale Pues ya lo tenemos Eh ¿Venderemos algo O no No se puede Super poción de maná Vale Vamos a abrir el último sello Ya estamos eh Ya estamos A las puertas de diablo Solo es abrir el sello Y nos enfrentamos a él Venga No se si había peña Por aquí en medio También Cuidado Ni siquiera La muerte Puede Liberarte De mi Que no me voy a morir Chavo Bueno si Me vas a matar Fijaros eh Habéis visto los esqueletos Habéis visto El golem Un toque O sea Hecho así Y ahora Todo muerto Por eso A los resucitados No les pasa eso eh Los resucitados No se mueren Tanquean a saco Pero los esqueletitos Pobrecillos Si Venga Vamos a preparar Ya lo veis eh O sea Increíble Increíble Venga Vamos a vender esto La purria esta Esto de Bueno Nos da un poquito de daño Vamos a guardarlo Vamos a prepararnos A conciencia Vamos a Ahora Tocar estas pociones También Que son de regeneración Rápida Apretar el botón Y te regeneras Pero ya estamos eh O sea Estamos en el final Del acto Venga Vamos a colocar esto Por aquí Vamos a colocar esto Por aquí A ver si esta runa Se repite No Es nueva Venga Y esta También es nueva No Vale Ahora lo que podéis hacer Es Volver A cualquier Punto Del mapa Y matáis Un poquito Eh Básicamente Para poder pillar Mira Por aquí no Porque lo hemos Petado todo Pero por aquí Por aquí no Por aquí no Lo hemos petado todo Vamos a ello Vamos a resucitar Los esqueletos Aunque duren un toque El diablo se distrae Con eso Entonces nos da A nosotros Eh Un poquito de ventaja Muy poca Pero un poquito si Mira Eran Eran chungos eh Estos Nos ha dado un montón De objetos Venga A ver Vamos a morir Venga Vamos a Prepararnos Vamos Vamos allá Lógicamente Huir Y portal Y volver Vale No vayáis Directos Venga Diablo No os quedéis ahí En las llamas eh A ver si va el mercenario Y el otro Por favor Vale Un poquito de daño Diablo Eh No me mates He tirado una poción En el suelo Se iba a dar al mercenario Y me das el al mercenario Eh Hemos muerto A ver Vamos a resucitar Al golem Mirad eh Hostia Bueno Tengo pociones Tengo pociones Para rato A ver Si os fijáis No A ver Persigue eh O sea El cuidadín que persigue O sea Si no os vais rápido Os perseguirá por toda la pantalla Pero bueno Bien Bien El mercenario ya ha caído Pero bueno No importa Venga Venga golem Tú puedes Pégale un par de gol Un par de toques Vámonos Que viene tío Uy Que viene Venga golem Otra vez Repetición No Tú no Tú no tío Que eres muy débil Que no aguantas ni un toque Venga Otra vez Es chungo eh Es chungo eh Ya os digo yo que es chungo Diablo es chunguito De verdad Nos va a costar un rato eh Será una lucha bastante épica Entre comillas épica Bueno A ver También os podéis ir guardando armas De estas purrias Para cuando llegue esto Vale Y aquí me quería timar la perry Me la vendió por 89.000 A ver por favor Vale Esta misma 2.400 Vale Esto está bien Vamos a resucitar al mercenario también Ah claro Es de cristal Ya me ha timado Me has timado Perraza Es de cristal Tío Necesito Cualquier otra cosa Que sea de hierro Si no Cuidado con eso eh No pilléis ahí un escudo Y es de madera Ya os avisé que esto pasaba Espera un poco y escucha Vale No entramos en el portal Primero el mercenario Bueno podemos entrar en el portal Pillar el cuerpo Creo que por aquí No Pero no vamos a resucitar Vamos a ponernos el aura Venga corre Vale Si viene Mira el mercenario Se lo está tomando con calma El mercenario Venga mercenario Eso Eso revienta un montón eso No lo podéis dejar que os de Eso Tenéis que esquivarlo como sea Bueno Esos rayos A ver Hay alguna cosita por aquí Que valga Que pueda usar para el golem No Vamos a ir buscando objetitos Ya casi lo tengo Ya casi está muerto Mira Hacha ancha Perfecto Ya casi está muerto Vamos a sacar al Vamos a la ciudad Vamos a resucitar al mercenario ¿Cuánta pasta tengo? 17.000 eh Uf Esto será complicadísimo eh Dentro de ya mismo Porque solo podré usar el golem Pero bueno Vamos a avanzar Un poquito Y vamos Venga Doble daño voy a lanzar ahora Porque no pega El amigo Venga avanzad Gracias Pero hombre Pégale Pégale Que te estoy dando de todo Para que le pegues Hostia tío El mercenario A ver cuánta vida queda Bueno tío Ya casi llegamos a la mitad de la vida El mercenario tío Está empanadísimo eh Esto no puede ser Esto no puede ser Vamos a ver si Bueno esta es la última vez Ya tengo oro Claro Me la han fulido Al morir Entonces A ver Es divertido eh O sea esto El farmeo este De ir matando a la peña Es chungo Pero es divertido también Vamos a ver Ocho portales Vamos a ponernos pociones Ah claro No tengo No tengo el equipo Venga Vale Portal Vamos a ponernos el golem de sangre Aunque sea Ya sé que es Es duro Ir con el golem de sangre Porque te puede matar En cualquier momento Diablo Al golem Y tú te quedas con la mitad De la vida o menos Pero Vale Es que nos ha fallado Nos ha fallado La El truco Vale El truco de Vamos a pillar esto Aunque sea Porque Básicamente Necesito Necesito oro Necesito oro Que nos hemos quedado Sin oro Macho Y para resucitar Al mercenario No podremos Pero bueno Tendremos que ir Con el golem de sangre También podríamos ir Con el golem Con el golem De De barro Pero Esto Ahora sí Ahora a ver si Le pega algún golpe Ay 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 Venga Golem Vamos Otra vez Mira Es que No llega Tío No llega Pobre Pobre de mí Me va a costar Me va a costar También podemos hacer una cosa Podemos subir a nivel 30 Vamos a ver Vamos a entrar Nos pillamos el cuerpo Nos vamos De aquí rápido Como las perras Identificamos el Bueno El arco No sé si se Me ha leído de ver No se identifica Vamos a Venderlo Vale Ya tengo Ya tengo Casi el mercenario Son 6.000 de oro El mercenario Bueno La verdad es que No No puedo resucitarlo Ni nada Vale Tengo que ir a pelo Sin mercenario Por ahora Es un buen momento Para farmear Un buen momento Que me sabe mal Pero este vídeo Durará un poquito más ¿Por qué? Porque necesitamos Algo más Que nuestro nivel No podemos No podemos acabar Con un diablo ¿Vale? Entonces Vamos allá Vamos a ver Vamos a sacar El golem De aquí lo puedo sacar Aquí No Jabatina 11 Ya no lo puedo sacar O este mismo Ven A ver ¿Algún esqueletito? No Aquí Aquí Vale Bien Vamos Vamos al menos Tener los esqueletos Estoy aquí Subiendo la gota gorda Porque hace mucho calor Hoy Aquí hace mucho calor En casa No Sin calefacción No ponga la calefacción Que el gas está muy caro Pero bueno Vale Bien Bien Vamos a apretar un cadáver Vamos a apretar otro cadáver Así avanzamos Si os fijáis Será el mercenario El que hacía el daño ¿Eh? El golem no Porque el golem El golem este Pues no acaba de ser de combate ¿Vale? Vamos a ver Estaría muy bien Que nos dieran equipo Para Poderlo vender Y resucitar al mercenario Vale Algún equipito Por aquí Bueno Todo el oro es bueno Vamos a irlo pillando todo Bien Bien Vamos a ver Si llegamos a No No llegamos A 6.000 seguro Vale Vale Bien Bien Uff Está complicado Vale Vamos a probar una cosa ahora Cuando acabemos con estos de aquí Mira esto Me va a tirar el cadáver en la cara Bien Bien Vale A ver Vamos a ver Vamos a volver Es bueno que vayáis con pasta Aquí O el mercenario precisamente Bueno 1.600 A ver esto que da 2.500 Vale Vamos a vender algunas gemas de estas Que no me hacen falta No me hacen falta en realidad Todas estas gemitas Las de fuerza sobre todo Si os fijáis Las he guardado Pero las puedo vender Eh Dos de fuerza Índice de ataque Todo esto Me lo voy a Me lo voy a cascar ahora Me lo voy a cascar Porque iremos mucho más rápido Con el mercenario Vale La de veneno tampoco Bien Vamos a resucitarlo Eres carito eh Tira él 6.500 Macho No El mercenario Cuando va subiendo de nivel No nos metemos en el portal Que lo tenemos Desbloqueado Para diablo Ah no No lo tenemos desbloqueado Para diablo Vale Básicamente lo que he hecho Ciudad de los malditos Es Abrir un nuevo portal Como siempre se me olvida Bueno No pasa nada Vale Ya tenemos el mercenario Bien A ver Venga Vamos a exterminarlo todo Menos mal que he farmeado Para el level El mercenario Ya te digo yo Que en esta partida Está un poco loco eh O sea No avanza Venga hombre Tira pa'lante Venga Vale Hielmo completo Vamos a resucitar al Golem Pillamos las garras A ver Bueno Algo de pasta me darán Vale Vamos a continuar para abajo He visto que es para abajo Es pociones importantes eh También Tenéis que ir con un montón de pociones Si podéis usarlas rápido Os va a salvar la vida No me puedo ni No me puedo ni Guidar el sudor De la frente Macho Me están pegando Mira el mercenario Está en el otro lado Macho Ahora llega No llega tío No llega nunca El mercenario A ver si se espabila Porque lo necesitamos Es que Si se da vuelta Es un problema Porque Quita mucha vida El mercenario Si se da vueltas Con diablo Es un problemón Mira Vamos a identificar El anillo A ver Vale Bueno Cargas de fuego Por cierto Creo que no Si no recuerdo mal No podéis Resultar el golem Con anillos Con anillos O con Amuletos Vale Tenéis que ir con armas Escudos Y armaduras Botas También Si no recuerdo mal Botas de hierro Vale Bueno Vamos avanzando También lo que podemos hacer Es Repetir O sea Os vais del juego Y repetir lo de diablo O sea Repetís Lo de los sellos Si repetimos lo de los sellos Pues nos permitirá Ganar más nivel Y más rápido Pero bueno Esto Como es un vídeo En principio Pues hay que Sabes lo que voy a hacer Vamos a hacer una cosa Voy a repetir el proceso Corto aquí Y cuando suba a nivel 30 Vale Continuamos el vídeo Y nos enfrentamos a diablo En nivel 30 Vamos a ello Ya hemos subido de nivel Ya somos nivel 30 Vamos a subir las estadísticas Que en este caso Vamos a subir toda vida Y nos vamos a poner Las habilidades Que necesitamos Para destruir a diablo Vale La primera habilidad Es esta Espíritu osio Vale La segunda habilidad Es el golem de fuego Resurrección Importante Y nos queda un punto de habilidad Que nos lo pondremos En La nova de veneno Vale Para poder tener Una segunda habilidad Digamos De combate Vale Entonces A ver Lo primero de todo El Lógicamente El golem de fuego Vale El golem de fuego Que lo vamos a poner En el F5 Este F4 F4 F5 F6 Vale Y así lo tenemos Todo preparado Sacamos el golem de fuego Que es la primera vez Que lo veré Con los nuevos gráficos Vamos a ello Oh Que guapo Es guapísimo Bueno Lógicamente El golem de fuego Vale Si nos fijamos Con el F8 Es inmune al fuego Vale Importantísimo Lógicamente Para enfrentarnos A este enemigo Y nos faltan Los resucitados Vale Los resucitados Los vamos a poner En el F3 Que es este de aquí Vale Y porque tengo el portal Aquí al lado Y sin resucitados Porque los resucitados Vale Tienen unos segundos De acuerdo Duran 180 segundos Duran 3 minutos Vale Entonces los resucitados Se pierden por el camino Son un poquito tontos A diferencia de los esqueletos Vale Entonces como son un poco tontos Pues tenéis el portal preparado Os vais al transportador Y os vais a cualquier lado Que os falte Como podéis ver He farmeado un poco aquí No he petado la partida Porque he recordado Que Diablo Tenía la vida un poco bajada Vale Entonces para no perder eso Pues nos vamos por aquí Y vamos a ver Si encontramos Bichos Por ejemplo estos de aquí Vale Estos de aquí Ya son los dos resucitados Que necesitamos Vale Bueno uno Uno ha reventado Vale Uno ha reventado Por el hielo Por eso es tan malo Ponerse hielo Con el nigromante Vamos a ver Si encontramos Algún otro Por aquí Vale Vale Aquí hay uno Aquí hay uno Muerto De hace poquito Está reciente El cuerpo Pero Yo quiero Si puede ser Pillar demonios Los demonios Estos con alitas Que tiran fuego Porque va muy bien Porque se meten En el combate A saco Mirad que golem Más guapo Este golem Vale Estos Estos de aquí Venga Vamos a petarlos Venga Uno menos Vale Perfecto Bueno Ya tenemos Dos resucitados Aquí Vale Ya os tenemos Ahora con cuidado Hay que volver No podéis usar el portal Fijaros que Van un poquito Lentorros Vale Los resucitados Vamos allá A ver que nos sigan Porque si no nos siguen aquí Pasará lo mismo que antes O sea Mirad Ya viene uno Pero el otro Se ha perdido Ya viene un resucitado A ver si el otro Mira se ha perdido Pero vamos a resucitar El cuerpo que teníamos aquí Vamos a esperarlo Vamos a ver Si nos sigue Vale Perfecto Un poco tontos Ya te digo yo Son un poquito tontitos Pero cuando Ya vais en pantalla Y ya vais tirando Hacia delante Vale Aquí tenemos el otro Que este está bien Cuando vais adelantando No importa De esos que se ven un poco tontos Porque se meten en medio Y ya está Vale Entonces ya tenemos Todo lo necesario Para matar a diablo A ver Vamos allá Vamos a la fortaleza Del pandemonium Que llegamos con los resucitados Y tenemos que ir rápido Porque si no se mueren Vale Vamos aquí Vamos aquí Y pa'lante Venga Vamos a abrir un portal aquí Y vamos a ver Que pasa ahora Venga Esperamos a que lleguen Los resucitados Ponemos doble daño Vale Ya hay uno por delante Y ya llega el otro Venga Por diablo Vamos Fijaros como tanquean Ah Tiene toda la vida Que púas Bueno No pasa nada Vamos a ponerle Doble daño Vamos a ponerle La oncella de hierro Mirad los resucitados Necesito mala Mirad los resucitados Como aguanta En serio Es una maravilla Menos con el Menos con el rayo Ay dios mío Tanta preparación Para nada Todo ha sido en vano Que grande es el negromante Es un gran personaje Bueno Vamos a sacar el golem Ahora es diferente Es distinto No lo parece Pero es distinto Vale O sea Toda la preparación esta Ha servido para poder tener El golem de fuego Al menos Que el golem de fuego Menos el rayo ese Ya os he dicho Que el rayo ese Lo peta todo El golem de fuego De fuego aguanta eso Entonces Vamos a aprovecharnos Y que se vaya matando El mismo poco a poco A ver donde se ha metido Aquí Venga Lo congela ahí Y todo Es una pasada Fijaros eh Fijaros Que no le hago daño Prácticamente Entonces Venga Otra vez Ya te digo No es lo mismo Tenemos pociones Así que No hay problema Vamos a ponerle Doble daño Mejor En vista de que El golem Pobrecito Nace mucho Porque lo congela Vale Bueno no pasa nada Vamos a sacar el golem Venga Doble daño Bueno si le pega algún golpe Que se lo pegue él Ya está bien Ya está bien Mirad eh Mirad la vida Como le baja Con la doncella de hierro Eh Vale Vámonos Epa No es lo mismo No es lo mismo Venga Doncella de hierro Vale Un golpecito más Vámonos Mmm Aguanta lo justo eh Para que se Mate a sí mismo Está muy bien O sea No hace falta que No hace falta que lo matéis Directamente vosotros Con que se vaya matando A sí mismo Ya está guay Vale Es raro que se le haya Recuperado la vida No se debería haber recuperado Pero bueno Ya estaría muerto eh Ahora ya estaría muerto Pero bueno Ya está bien No pasa nada Venga Vale Nos vamos Necesitamos al Polem Todo este fuego No le afecta Pero diablo Si os fijáis Vale Tiene la habilidad esta De que congela Vale También Esto sí eh Esto sí que es chungo Esto sí que es chungo El rayito ese Pero bueno Ya lo tenemos eh Nivel 30 Un nivel eh Mirad la diferencia Que nada Si me ha tirado el rayo ese De buena primera No puede tanquear El bicho macho Venga Diablo Pégale un golpecito O dos Fijaros eh Cada golpe Cada golpe Se queda hecho polvo El El amigo Venga Otra vez Un golpecito más O dos Epa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A mí no me matas con eso Otra vez Y recordad el portal abierto eh Que os puede matar Bueno Ya hombre Déjame Déjame acercarme Déjame acercarme Te tiro la maldición Y te mueres solo No me dejas No me dejas acercarme Vamos a ponernos Esto Mira ya está Se ha matado Se ha matado el solo eh La once de hierro Es muy útil Ya os lo digo Señor diablo Te he vencido Uff Ha molado eh Ha molado porque Es cierto Que no me acordaba De ese rayaco Que mete diablo Pero de todas maneras Tened en cuenta que Cuando eres De invocación y tal Y tienes Ya me he subido Estas habilidades y tal Pero cuando tienes esto Subido Que es el dominio De los esqueletos Que le da Monstruos vida Un montón Y esto también Vale Digamos que Eres bastante guapo Y de hecho No tienes dos Tienes diez Por ejemplo Diez Y son los chungos Que has matado Antes aquí O sea Con los sellos Va resucitando esta peña Y bueno Se lía pardo O sea Diablo no tiene nada que hacer En serio os lo digo Pero en este caso Nos ha salido un poquito chungo La cosa Pero bueno Así lo habéis visto también Y nos hemos reído Un rato Búsqueda completada Bien Volvemos Lo teníamos aquí preparadito A no ser que tengamos que hacer algo más Yo diría que no Yo diría que todo esto está hecho Es que un poquito me confundo con el Diablo 3 ahora Venga Volvemos Hablamos con todos Que nos felicitarán Sabía que tenías un gran potencial Amigo mío Un gran potencial Pero Has hecho un trabajo fantástico Sí, sí Un trabajo fantástico Tireal 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 Bien Vamos a identificarlo todo Y luego Espera Un segundito Bueno, sí No importa tener lo que Venga Alabada sea la luz Has conseguido lo imposible Diablo y Mefisto Han sido desterrados Al abismo negro Que los creó Y ya no hay más almas De piedra corruptas Sin embargo Mientras luchabas aquí Baal permaneció En el reino mortal Creando un ejército De esbirros infernales Ahora El ejército de Baal Busca el mundo de piedra El antiguo origen De las almas de piedra Y de su poder Dejando tras de sí Un reguero de destrucción Se han adentrado En las patrias bárbaras Con dirección A la cima Del monte Arred Baal lo sabe Pero es mortal Sabe que es el centro Del sagrado Mundo de piedra Ahora Entra en el portal Que te he abierto Y que te llevará A la ciudad bárbara De Harrogat El último bastión De la orden Que queda En las ravenas De Harrogat Vamos a presentar Al mercenario Así lo tenemos preparado Y que vaya ganando experiencia Pobrecito Los mercenarios Se suelen perder Bueno Con nivel muy alto Con nivel muy alto A ver Que tenemos aquí Árticos Bueno Está guapo esto Hay cositas chulas Ya lo revisaremos Ya lo revisaremos A ver que tal Y pues bueno Esto ha sido el vídeo Un poquito accidentado Pero La verdad es que Nos lo hemos pasado Ha estado guapo Y bueno Ya veis que cambia Mucho un nivel Con otro O sea Básicamente Porque Claro El golem de fuego Lo puedes sacar De la nada ¿Vale? Podríamos haber usado El golem de barro O sea Si no queréis hacer esto Ya habéis visto Que el golem de barro Podría ser una opción Lo que pasa es que A lo mejor Antes de llegar Muere Por cualquier Rayo de fuego En cambio Este golem Puede llegar al combate Que es lo que te interesa Realmente con Diablo Al ser inmune al fuego Llega al combate Que es lo que Yo recordaba De mis tiempos Y aún sigue siendo igual Y con la doncella de hierro Diablo se va matando A sí mismo O sea Tú no le haces daño Porque mira O sea Esta habilidad Hace 44 de 58 Nivel 2 ¿Vale? Pero la verdad es que Un golpe del mismo diablo Contra sí mismo Que devuelves el daño Con la doncella de hierro Que es el 225 De daño devuelto A nivel 2 Pues se pega cada porrazo Que lo flipa Él solo Entonces se mata a sí mismo ¿Vale? Al menos en nivel normal Recordadlo ¿Vale? Luego a lo mejor Es un poquito más complicado Luego el diablo negro Y todas estas cosas Ya veremos Como nos los cargamos ¿Vale? Pero bueno Con el equipo Con el equipo Las habilidades Las tenéis mega subidas Hacen un montón más de daño Tenéis el mercenario Con un equipo brutal También Todas estas cosas Van en consonancia Pues nada Dejamos aquí Nos falta un acto El acto quinto Que ya lo tenemos aquí desbloqueado Y son 6 misioncillas Que nos pasaremos En los siguientes vídeos Pues nada Espero que os haya gustado Espero que os hayáis echado Unas risas aquí Matando al diablo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado Un pequeño like Si os suscribís al canal Compartid Que me ayudáis un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Por supuesto Y muy buenas partidas para todos Hasta luego